Con Argentina auspicio de Cooperativa Rural de Electrificación, CRE, su cooperativa. Corpagro, soluciones de negocios agrícolas, toda para granjas agrícolas y cocinas. Construir servicios integrales especialistas en vidrios y carpentería de aluminio. Supermercado Fidal, barato de verdad. Y Fundación Cotas, presentamos Un Minuto de la Historia Gruseña. Un Minuto de la Historia Gruseña Que también sean ustedes bienvenidos a Un Minuto de la Historia Gruseña. En el programa de hoy vamos a ver la segunda parte de este trabajo muy bonito que ha desarrollado el historiador Nino Gandarilla y la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Que nos habla de la Batalla de Santa Bárbara. Hace 206 años de los hechos. Un 7 de octubre de 1815 se desarrolló esta batalla. Realmente importante para las aspiraciones de libertad de los patriotas contra los realistas, por supuesto. Una derrota importante para el Imperio de España. Corpagro. Santa Cruz contribuyó a la Emancipación de América con tres grandes batallas. La de Florida, la de Santa Bárbara y la de Pari. La importancia de la Batalla de Santa Bárbara, por un lado, es que consolida Florida y por otro lado, es que evita que pueda haber alguna incursión de la parte portuguesa para volver a Santa Cruz y después seguir hacia las Provincias Unidas de Río La Plata. En este caso América era un potencial económico. Entonces, no nos olvidemos que Potosí fue realmente una fuente económica que de alguna manera mantuvo tanto a España como a todas sus caravanas españolas que tenían en realidad en Europa y que tenían también en África. O sea, subvencionó las guerras de todos los que vinieron por acá a ser carne de nuestros recursos naturales, de nuestras riquezas. Geopolíticamente había una gran competencia en realidad entre los ingleses, estaban los españoles, estaban los portugueses, y en realidad todos los que vinieron de Europa a querer conquistar justamente el territorio americano. Inocencia Olimpia y los cuatro soldados patriotas que son enviados a San Rafael son fusilados por Atolaguirre y por Udael. Mañana será un día muy duro. Inteligencia y fuerza, camaradas. Ellos no subestiman, pero nosotros obtendremos la gloria. Dios no proteja. Guarnes era militar de carrera, y por lo tanto su actuación fue muy importante y muy fructificante. Dentro de lo que es las tres grandes batallas en las que participa Guarnes, yo considero que la batalla que tiene mayor profesionalismo es esta batalla de Santa Bárbara, donde refleja realmente, primero, la organización que realiza Guarnes, y segundo, es decir, esa conducción, ese nivel militar que tuvo Guarnes. El comandante realista Alto Aguirre despliega sus tropas en dos grupos. Un primer grupo sobre, haciendo posiciones de Santa Bárbara, y un segundo grupo de aproximadamente dos mil hombres en Santa María. Es decir, su planteamiento era recibir en una posición defensiva, mientras que por atrás respondían y atacaban tropas auxiliares. Están frente a un campo de batalla preparado por los realistas, preparado porque han limpiado el campo y han reunido leña. Se inicia la batalla, de acuerdo a Marcelino Pena, sería con gritos de guerra, con gritos fuertes, que empiezan a asustar a los auxiliares, y al ver el envolvimiento que logra completarse, será una batalla de alquilamiento.